Lo volvió a ser una vez más la modelo y presentadora colombiana Daniela Álvarez. Hace tan solo algunas horas dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores con su particular forma de bailar. Esta vez disfrutó haciendo una de las cosas que más le gustan en compañía de su actual pareja, el español Lennar Pandera. En las historias que están en su cuenta oficial se puede ver su felicidad al compartir con su novio. Sin embargo, Daniela prometió a todos los que han estado muy pendiente de ella que apenas tenga su prótesis le enseñará a bailar salsa. Apenas tenga la prótesis prometo enseñarle a este español salsa. ¡Suscríbete al canal! La pareja que está en su mejor momento a pesar de los fuertes episodios que ha tenido que pasar la modelo, siguen haciendo notar el gran amor que se tienen, pues Pandera siempre ha estado presente para la colombiana apoyándola en todo su proceso de recuperación. Así lo reveló el actor en un corto video, donde se puede ver a Daniela Álvarez realizar una de sus terapias. Así mismo, en una de las entrevistas más recientes, Daniela contó de la manera que su novio le demuestra el cariño que siente por ella. El amor es tan grande y el amor se comprueba ahora mismo, se comprueba con todas las situaciones, porque yo no me puedo mover y Lenar es la persona que me ayuda a pararme, a sentarme. Si necesito ir al baño, me ayuda. Si necesito bañarme, me ayuda. Si necesito sentarme en la cama, me ayuda. Y todo lo que hace, lo hace como un amor impresionante y eso se siente. Se siente, yo lo siento y le doy muchas gracias, de verdad. No, no me tienes que dar las gracias, no, para nada. Cabe recordar que Álvarez hace algunos días también mostró un baile con su hermano Ricky. Aunque los comentarios de varios internautas son un poco negativos, la presentadora sigue mostrando su mejor actitud. Y luego de ver todo esto, ¿qué opinas del tema? Déjanos tus opiniones y recuerda que puedes suscribirte para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento.